¿Cómo andan? Bienvenidos. Muy, pero muy buenas tardes para todos. Aquí estamos, como siempre, comenzando una nueva edición de nuestro Maratón 2017. Tenemos, como siempre, muchísima actualidad deportiva, presencia de invitados. Y una consigna que ayer fue de Boca y hoy será de River. Porque vamos a elegir al mejor jugador de River o al máximo ídolo de River en estos últimos años. Yo sé que ya hay algunas controversias incluso para muchos de nosotros. Muchachos, Chiches, Germán, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, lo vemos al... Bueno, dicen que en los últimos 25 años. Sí. Últimos 25 años, Chiches. Yo creo que el que hizo... Mirá, esto en serio lo voy a decir y con todo respeto al que hizo esta encuesta. Están necesitando un empleado en el bar del canal. ¿Qué te pasa, Chiches? Y me parece que sería bárbaro que deje lo que está haciendo y vaya a tener el bar. Porque, viejo, no podés hacer una encuesta del mejor jugador de River, aunque hayan pasado 200 años, y dejarlo afuera al Beto Alonso. Ya me banqué la de Viglas, la de Amadeo Carrizo y la de Gatti. Ahora la del Beto Alonso... Sabes que en las redes sociales muchos dicen lo mismo, ¿no? No, viejo, anda en serio. Bueno, dicen los muchachos que arrancan en los últimos 25 años, pero bueno. No, pero no podés dejar afuera a 0-30. Es el ídolo máximo de River. Más que la Bruna, más que el Muñeco, más que Francescoli, más que Ramón Díaz. No podés dejar al Beto Alonso fuera de esta encuesta. Sabes que muchos amigos, Mariano López, por ejemplo, entre otros, Alonso dice que el Beto es el mejor jugador, como dice Chiche, de la historia de River. Pero además de la historia, el ídolo... La verdad que a mí no me cambia... O sea, es lo que es. Bueno, pero estamos haciendo la encuesta. A mí no me cambia el reloj si es el Beto Alonso... Te podés tomar franco si no vermos... O Gallardo, pero... ¿Y por qué te pide? Si a mí me dicen que de los últimos 20 años... 25. 25 años, es de los últimos 25 años. Y Alonso ya no jugaba los últimos 25 años. Ya no solo discutimos quién gana la encuesta, sino el tiempo, ¿no? Claro, la cosa de río. Si haces una encuesta en serio, hace entonces los últimos 30 años. ¿Y quién dice cómo es una encuesta en serio? Porque si no pongamos una escuela, ¿eh? No, no, no es una escuela. Pongamos una escuela de encuestas. No, pero andá a hacer una encuesta mañana a la cancha de River, o cuando juegue River de local, y preguntarle al hincha de River... Si hacemos una encuesta acá, la mitad de los que están acá no lo vieron al Beto Alonso. Bueno, pero no, Barlos no significa que no se jueguen. Yo no lo vio a San Martín y fue un gran héroe. Claro, no, no. Es que fue el gran héroe de la Argentina. ¿Cuántos títulos ganó Gallardo? ¿Pero qué tiene que ver cuál es un título? ¿Cómo que tiene que ver? ¿Pero qué tiene que ver? Bueno, no vamos a limitar todo el que más gana o el que menos gana. Puedes elegir en tu casa, redes sociales, mientras Germán y Chiche siguen discutiendo, se siguen peleando, en Facebook o en Twitter. Gallardo, Ramón Díaz, Orteguita o Enzo Francesco. Y son los cuatro nombres. Si vos querés sumar otro, en cuanto a lo temporal, se toma la referencia de los últimos 25 años. Si querés sumar otro, en el hashtag Maratón2017, podés sumar algún otro nombre. ¿Qué otro nombre de los últimos 25 puede faltar? A ver, ¿Crespo? Sí, Cavenagui. ¿Sí, te parece? Sí, por lo que fue el símbolo de la vuelta a River, en un momento difícil. ¿No es algo que el hincha de River quiere olvidar eso? Sabiola y Aymar. Ah, no, Aymar también, sí, sí. Es verdad, es verdad. Sí, son nombres para tener en cuenta. Ninguno como el Beto, ¿eh? Ninguno como el Beto, ¿eh? Ah, ninguno. Muchos hinchas de River me dicen lo mismo. Muchos hinchas de River me dicen lo mismo. Para un cachito. Porque Chiche quiere armar un poco la idea. Ya está, ya está. Yo no quiero armar el Beto Alonso. Ya está. Yo no voto en esta, te digo nada. Perfecto, no hay ningún problema. Bueno, ustedes en casa sí, pueden hacerlo. Sí, totalmente. Hablando de buenos jugadores, hoy temprano, ¿sí? La BBC, a través de su página oficial, estableció... Vamos a ir a una noticia interesante. Después lo vamos a hablar, tenemos mucho tiempo. ¿Vos estás ansioso? ¿Qué querés decir? ¿Vos estás muy ansioso? ¿Vos es interesante? Vos dijiste, vamos a una noticia interesante. Pero está preparado. Mirá, acá lo tenemos. Mirá. Wayne Rooney es el máximo creador de su país y de su club. ¿Sí? Sí. Se inició en el Everton en el 2002. No se lo considera el mejor futbolista. No tiene nada que ver con lo que estamos contando. Sí, ¿cómo no? Está bien, porque no se lo considera el mejor futbolista de la historia de Inglaterra. Si le molesta, no. Para mí no. No, para mí tampoco. Para mí Bobby Charlton. Tiene más goles Bobby Charlton. 250 goles metió Rooney. Llegó a 250 goles. ¿Quién hizo más goles? ¿La cantidad de goles es lo más importante? Para mí no. Para mí no. ¿Vamos a ver goles de Rooney? 53 en la selección de Inglaterra. De Rooney. Sí, de Rooney. Está Bobby Charlton. Está Beckham. ¿Sí? ¿Por qué no? Michael Owen, ¿no? Y el arquero Vance. Gordon Vance, ¿no? Qué arquero. Bueno, vamos a ver los goles de Wayne Rooney. A ver, estamos hablando de un jugador extraordinario. Un jugador extraordinario, ¿no? Un jugador extraordinario. Casi toda su carrera en el Manchester sin edición en Everton. Beckham fue gran artífice también de ponerle grandes pelotas para que él pueda decidir. Muy buenos compañeros, ¿no? Es cierto, integró Palteres. Beckham es más pinta que el jugador, ¿no? Bueno, David es la pegada, ¿no? Fue el terminante de la pegada. Bueno, quizás el futbolista marquetinero más importante de todos los tiempos. No tengas dudas. Yo creo que ahora a Cristiano le pelea palo y palo, pero bueno, ¿no? En cuanto a eso, no es que gola su chicheta. Se desvía, ¿no? ¿Es el delantero que te gusta, Rooney, Germán, o te gusta más un delantero de área? No, no, es el delantero que me gusta. Tiene definición siempre. Juego. Juego aéreo también, más allá de que no es muy alto. Se pega bien con las dos piernas. Tiene picardía, es atorrante. ¿Con qué jugador argentino lo podemos comparar? No, tú estabas pensando exactamente, está buscando esa referencia. Se llevó muy bien con Tevez. No, pero con quien se llevó bien. Bueno, pero vos sabés que yo le veo a ese militante. Y tiene cosas de Tevez. Y porque mirá, tiene juego afuera. Sí. Juego asociado. De fin del área, tiro libre. De fuera del área. Tiro libre. Arranca desde atrás, como él. Se mueve bien por los dos lados. Sí, 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 no está mal, ¿eh? Los grandes críticos, me parece que es muy difícil, la verdad, los grandes futbolistas ingleses lo han sufrido. Pero la crítica mayor sobre Rooney pasa con que no se porta del todo bien, ¿no? Con que en algunas concentraciones de la selección se ha escapado. ¿Y qué quiere que se porte bien encima? Como dijo Vez, ¿no? Además me tengo que portar bien. Claro, encima se tiene que portar bien, mirá. ¿Vos qué preferís? ¿Alguien que juegue mal y se porte bien? Yo creo que un deportista es un todo, ¿eh? Sí, claro. Este es el récord, Germán, el que decías, ¿no? ¿2.50? ¿Llegó a 150 goles? Sí, señor. Bueno, fue muy importante en su vida Alex Ferguson, ¿no? Que fue un entrenador terrible de muchos años, muy estricto en el comienzo, pero según contó alguna vez Rooney, en esa llegada, en ese paso después de dejar Everton, que era lo que vos decías, para meterse en Manchester United, fue una pieza también importante para... Yo creo que el futbolista, sacando los extraplanetarios, Diego, Messi, y podemos sumar otros. Crack, Pelé. Exacto. Dependen mucho también del funcionamiento del equipo en el cual juegan, en el equipo en el cual compiten. ¿A Zidane lo ubican dentro de los 10 mejores de la historia? Oh, qué difícil. Para mí fue un jugador extraordinario. Extraordinario. Puede estar entre los 10. Puede estar. Sí, también lo tengo que meter a Platini, entonces. Claro. Para mí Zidane fue más que Platini. Sí. Bueno, ¿quieren hacer una comparación de Rooney? Vamos a compararlo con Beckham. Vamos a compararlo con David Beckham. Este también jugó donde quiso, ¿no? Sí. Real Madrid, Manchester, Paris Saint-Germain. Es muy particular, ¿no? Para mí, muchos de esos pasos de Beckham tienen que ver con lo que generaba y lo que vendía. No, digo... Con la publicidad. No solo por lo que hacía dentro de la cancha. No, digo... A veces es discutible. Nadie puede discutir la pegada. En pelota parada terrible. Claro. No solo en pelota parada, Germán, también en pase, ¿no? En pase largo, en la precisión del pase. Habría que ver cuántos goles tiene y cuántos pases, cuántas asistencias tiene David Beckham. 17 en selección, 115 partidos jugó con la camiseta de Inglaterra. Un par ahí en Los Ángeles Galaxy también en Estados Unidos. 127 goles en su carrera. Mirá. Qué bárbaro, bárbaro, bárbaro. Pero me quedo con Rooney, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, yo también. Yo también. Me parece más completo Rooney. Puede ser. Sí, tiene. Puede ser en cuanto a como futbolista. Lo que pasa es que Beckham tenía todo eso que dice Gustavo. Cualquier marca lo quería. Entonces, cuando ponían la camiseta del Real Madrid, vendía la camiseta del Real Madrid. Se ponía la del Paris Saint-Germain, venía la del Paris Saint-Germain. Seguro. En eso sí. Bueno, algunas noticias del día, algunas novedades del día. Sé que tenemos información. Sí, te quería decir. Porque para mí la noticia más importante del día tiene que ver con que finalmente Querétaro deja ir a Neri Domínguez, el volante del ex central. Buen jugador. Y pasa a ser jugador de Independiente, que viene de una derrota terrible en el día de ayer frente a Racing, el clásico rival, con todo lo que eso significa. Buen debut de Diego Coca frente a Independiente en un clásico. Le ganó 3 a 0, una supremacía total del equipo de Diego Coca, que le ganó a Independiente y lo dejó en un problema a Holland en su comienzo como técnico de Independiente. ¿Qué drama hay, no? Pasan los técnicos, pero ¿por qué no prueba Independiente con jugadores? Pues la verdad que no tiene un buen plantel. La búsqueda. ¿Será Neri Domínguez la solución para este Holland? Buscó mucho, yo creo que también por una cuestión de los técnicos también, Pelegrino antes, Almirón antes, Milito después, ahora Holland, esta historia de los mediocentros. Porque vos te podés analizar, trajo muchos futbolistas para jugar ahí en lo que llaman la medular los españoles, en la mitad de la cancha, ¿no? Cristiano Méndez, Marciano Ortiz, y pocos han rendido verdaderamente como lo habían hecho antes de llegar a Independiente. Bueno, hoy lo extrañan a Marciano Ortiz. Sí, yo no sé si estoy tan de acuerdo en eso. Creo que le falta juego, ¿no? Y hay que dejarlo trabajar. Es un golpe, es un golpe. Yo creo que el contexto lo hace más grande esta derrota con Racing. No tanto el partido, es un partido de verano. ¿Cómo se hace? Para trabajar, para pedir tiempo a la gente, cuando la semana que viene volvés a jugar a otro clásico. Sí. Y te volvés a exponer de esta manera. Claro, por eso creo que en el verano los clásicos están de más. ¿Sabés qué creo a mí? Que las etiquetas se hacen mal en el fútbol, en la vida en sí, pero en el fútbol hacen mucho daño. Independiente fue el rey de copas, fue el rey de copas. Pero Independiente en los últimos 16 años, no solo pasó por la segunda categoría del fútbol argentino, sino que ganó solo una competencia, que fue la Copa Sudamericana con el Turco Moamer. Tuvo una enorme cantidad de técnicos. Y digo, hay que contextualizar un poco la historia. No es que este Independiente de hoy es el que ganó todo. No, este Independiente de hoy es el que hace 16 años. No consigue verdaderamente afianzar esa idea, que lo hizo un equipo emblemático de los más grandes del continente y peleando cosas muy pobres en el mundo mundial, ¿no? También es cierto que no tiene jugadores porque no tiene plata, porque de comparada para acá y de comparada para atrás, este... Bueno, ahora sí, pero es otra, pero no tiene la plata que... Independiente está fundido. No, no, no le sobra nada. Pero déjame decir, déjame decir esto, de Racing. Porque no hay que olvidarse de que tiene a López y que tiene a Bou, que de contragolpe te matan. Ayer, te digo la verdad, jugaron un partido extraordinario y es el ancho de espada y el ancho de basto que tiene Racing para... Sí, el gol viene por Díaz, el primer gol es donde abre el partido Racing y tiene también que ver que no solamente Blanco gana los partidos en la cancha. A mí, para mí Lustó es el mejor árbitro del fútbol argentino. Pero ¿cuántos partidos dirigió Clásico Lustó de Racing Independiente? No, no, por favor, no. Bueno, vamos a poner paños fríos ahí. Todo tiene que ver con todo. Vamos a... No, yo no estoy para nada de acuerdo con eso. Vamos a ir a una pausa. La consigna del día es esta, la que tenemos aquí. ¿Tenemos algunos resultados ya para ir viendo? Ahí, ahí. ¿Está la posibilidad de ver cómo están las cosas en Twitter y en Facebook, Germán? A ver. Vamos a ir viendo entonces la posibilidad de que usted me pide rápidamente. ¿Quién está ganando? ¿Sabe quién está ganando? Enzo Francescoli. Y está bien. Está bien que sea Francescoli. Porque a Gallardo hay que ponerlo entre los mejores técnicos, igual que a Ramón Díaz, y sumarle a Labruna, que fueron los tres mejores técnicos de la historia de River. Gallardo ganó la Copa Libertadores como jugador y como técnico. Sí. Para mí el mejor del momento, sin lugar a duda, el mejor jugador de la historia por lo que ganó y el mejor como técnico por lo que ganó. Así que yo me guío por lo que gana, nada más. Bueno, el último bloque lo debatimos. Entonces, perdóname. Dejame antes de ir porque si no me voy a olvidar. ¿Estás enojado? Yo no estoy enojado. Yo quiero que vos descargues todo. La historia la escriben los que ganan. Entonces pongamos como técnico al bambino, porque ganó la Copa Intercontinental y la Copa Libertadores de América. Dame la mano. Debería ir. Pausa. Pero no entra en los últimos 25 años. Pod 긴장 Nick only. Lo sé. 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 Gracias por ver el video.